¡Mira! ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Pero! ¡Empieza de allí! ¡Pero! ¡Aquí! Claro, de ahí para allá sale, hombre. No, espérate, hasta que no pueda ya empezar, no le dé. Si entra de aquí, mira, si entra de aquí para allá, sale el cose bien. ¡Ahí va! ¡Esta es de aquí para allá! ¡O luego al revés! ¡Hay agua, Johnny! ¡Talquilo! ¡Mira el pie! ¡Quítale algo a la poza, que no me llegue a mí! ¡Fuerte ya! ¡Dale! 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 ¡Un reto, Johnny! ¿Cómo está eso? ¡Ale! ¡Dale! ¡Para atrás sale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Que sale! ¡Sí! ¡Para atrás! No, pero para atrás sale, en serio Tú lo estás mojando bien, tú El del bocadillo está que no lo suelta, eh Ahí lo de ahí, lo de la puerta ¡Está bueno! ¡Está bueno! Yo creo que el coche del front pasa también El coche del front no va a pasar ¡Ya lo dejo! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Otro! ¡No, bea! ¡MBeen bien queisa en la puerta! ¡Túwarden los chorros de las puertas! ¡Otro vez! ¡Encres la aguenta , laoda Raicha! ¡No, pero dile que entre al revés! Sube por ahí ¡Ya la bifalera, Pequitís! tssssssssssssss a la derecha de ese coche jajaja pasos viste ala viste 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 a los faros viste a los faros un poquito más se le quita el rollo viste viste ya fuerte no fuerte no hombre Ese tiene que entrar acertando Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, bueno va Vamos a Pero mira con la proteína No muere A poquita porque me va a ganar Se está fallando de bomba